buenos días amigos amigas mi nombre es delfino rodríguez vamos a ajustar el reloj fácil y rápido en un honda civic sedan lx 2016 bueno ya está el reloj aquí está dice menú clock y este es el enter así es que nos vamos aquí vamos a ajustarlo aquí le oprimimos una vez y nos sale a ajustar el reloj con la perilla está usted busca lo que tiene que hacer y le da un enter bueno ahí está ya con esta misma perilla van a cambiar las horas sólo cambia aquí allá cambia hasta que se oprime aquí el enter estamos a poner las 11 enter le ponemos que son un 46 los minutos con esta misma enter y aquí son 11 46 allá 7 40 bueno hasta que no le ponga el ente le va a cambiar ahí ya cambió así es que así de fácil vámonos otra vez bueno vamos para atrás atrás facilito y rápido menú te dice clock una vez nos aparece cómo ajustar y si aparece por cualquier cosa en serie sólo suba con la perilla está le pone aquí en enter ajusta la hora enter ajusta los minutos enter y si quiere ponerle por 24 horas o 12 en set como guste así es que son las 5 con 40 y se le pone enter y ahí está así de fácil se ajusta el reloj en un 2016 honda civic sedán lx bueno muchas gracias inscríbase a mi canal y seguiré mandando vídeos para que ustedes tal vez tenga alguno de estos carros y se le complique bueno ahí está muchas gracias denle like si le gusta y si no también inscríbase a mi canal delfino rodríguez pino ahí va a tener más información hay muchos vídeos gracias hasta la próxima